Muchas gracias compañeros. Hoy es el día mundial de la depresión y por eso me acompaña el subdirector del Mario Mendoza, el doctor Mario Aguilar. Y es que en promedio son 90 personas al día las que vienen en busca de atención médica hacia este centro asistencial por este tipo de trastornos. ¿Es así doctor? Sí, es una situación que nos hace dar atención diaria a las personas que vienen acá. La depresión es una atención que es de día a día, como bien lo mencionaba usted. Tenemos un promedio de 350 atenciones diarias en los días más cargados y sabemos que un 30% de esa población que viene aquí viene afectada por un problema depresivo, que ya sea que lo debuta como primera vez en su vida o viene ya con episodios posteriores. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente esté atenta para ver si los padece o alguno de sus familiares? Hay tres síntomas cardinales. Uno es el ánimo triste, pero no es la tristeza usual cuando yo tengo una mala noticia o algo que me preocupa, sino que es una tristeza que dura más de dos semanas de forma continua. Se agrega a esto fatiga, una fatiga que hace que la persona se extenúe y no pueda funcionar, sumado también a la falta de motivación y deseo. Se empiezan a complicar otras áreas como el sueño, ya sea insomnio o mucho sueño, problemas de petito que aumenta o disminución del mismo, problemas de concentración, memoria. Ideas negativas que empiezan por ser ideas de preocupación extrema, desesperanza, pesimismo, llegando a complicarse en los estadios graves con las ideas de muerte y las de suicidio, que es una situación que nos está afectando grandemente en este momento en nuestro país y en el planeta. Aparte de eso también puede haber disminución del deseo sexual y por supuesto también hace que la persona reste su funcionalidad en la vida y eso lo deteriora mucho. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Es prevenible? Y de igual forma, ¿cuál sería también el tratamiento una vez que ya se diagnostica? Sí, lo ideal sería, porque es una condición genética la que mayor parte de las veces explica esta condición, diríamos que aunque se hubiera una predisposición genética se pudiese trabajar en la prevención en entornos favorables para que la persona pudiera adaptarse mejor y no ser tan vulnerable a esta situación. Obviamente estamos hablando de un trabajo que va desde los estimulaciones, desde el prenacimiento, de los estados prenatales y desde la infancia temprana y en adelante, ¿verdad? Que hubo un trabajo en la comunidad, en la sociedad, para procurar unas sociedades más sanas. Hemos oído a veces como países miden, incluso países con índices de felicidad en algunos lugares, pero nosotros también trabajar en prevención procurando irse al extremo positivo y eso sería lo ideal que lo trabajáramos. Bien, muchas gracias al doctor Mario Aguilar, subdirector del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Hay algo muy importante que resaltar también y es que quienes más sufren de depresión son las mujeres en edad joven. En cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.